Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las 5 últimas camisetas visitantes de la selección argentina Es un vídeo que me habéis pedido mucho, ya hemos terminado con Europa, ahora vámonos a Latinoamérica para hablar de varias camisetas Igual también América, hacemos Estados Unidos, no sé, lo que quiero es que veáis muchos likes, muchas suscripciones, activad la campanita Ponedme en comentarios cuál os gusta más y ahora sí que sí, empezamos Y empezamos hablando de la camiseta de 2011, antes de nada voy a pedir un poquito de paciencia Ya estamos haciendo las visitantes, dentro de poco haremos las locales, pero paciencia Así que lo importante es que esté suscrito, que es lo esencial Vamos a empezar ya por el año 2011, como siempre antes de empezar, aviso de que los años son orientativos Y de que en las camisetas de selecciones no hay publicidad Entonces ya dicho esto, vamos a comenzar, creo que Argentina tiene de los mejores diseños en camisetas visitantes Que nos podemos encontrar en cualquier selección, ya sabéis que yo estos vídeos los suelo hacer los sábados Entonces vais a poder comparar diferentes y Argentina como estáis viendo es preciosa O sea, la camiseta en azul oscuro creo que queda muy bien con esa línea horizontal justo en el medio Donde está la Adidas, donde está el escudo argentino y también vemos en Messi que está el número Desde mi punto de vista quizá el número es demasiado grande, pero vuelvo a recalcar el tema de la combinación de colores A mí el azul oscuro me encanta, creo que con ese azul celeste, que es el clásico de Argentina, pues queda muy muy bien Y luego hacen como un degradado para que el escudo tenga más presencia No sé, llama bastante la atención y queda bien Luego justo debajo hay una línea como en blanco También yo creo que simbolizando por los dos colores de la bandera argentina Tanto el azul como, bueno el azul celeste como el blanco Y luego justo debajo hay como una línea que a mí sinceramente me sobra un poquito ¿Vale? Me sobra un poquito, creo que Adidas se pasó Porque creo que tampoco aporta, pero de nuevo creo que lo que quiero hacer mención es los colores de la bandera argentina ¿No? Hacer como la bandera justo ahí Pero es como que esa línea es demasiado fina No sé, a mí no me convence tanto Y luego lo que sí que vemos es un cuello redondo con tonos en azul Que está bastante bastante bien creo Y luego también pues el tema de las tres rayas Que las vemos en blanco Y quedan muy bien, las franjas que hay de Adidas en las sombreras Luego para cerrar esta camiseta Pues los puños que son muy finitos están en azul Pero creo que está bastante bien Yo lo único Para mejorar esta camiseta Hubiese metido el número al pecho Creo que hubiese quedado muchísimo muchísimo mejor Y no sé, hubiese metido el Adidas donde se suele meter el Adidas El escudo donde se suele meter El número al medio Y para mí hubiese sido un camisetón Aunque también os tengo que decir Que para mí no supera la siguiente que vamos a ver Y es que durante el año 2012 y 2013 No se sacaron camisetas Y nos tenemos que remontar ya al Mundial 2014 Donde Argentina Lastimosamente perdió en la final Para ver la camiseta Para mí más bonita de este top Cuando hicimos las 10 últimas camisetas locales de España Yo dije que la del Mundial 2014 me encantaba No recuerdo las otras elecciones que hemos hecho Porque hemos hecho muchas Pero sí que me gustaría hacer algún directo con vosotros Un repaso a Mundiales Y repasar ese Mundial 2014 en cuanto a camisetas Porque creo que hay joyitas Como fue la de España Y como es esta de Argentina Que sinceramente os digo Me arrepiento un montón De no haberme la comprado Creo que es una camiseta Que me encanta Que me flipa Y que la veo Que me inspira muchísimo Ya desde aquel año Pensaba en comprarme la Y de nuevo vuelvo a recalcar La combinación de colores A mí ese azul oscuro me gusta Hay una combinación de dos Uno un poquito más oscuro Y otro un poquito más claro Más marino Por así decirlo Y vemos pues eso Que el patrón son líneas horizontales En esos tonos Y luego para terminar de complementar Esta gran combinación de colores Pues se añade el dorado Que yo siempre digo Que en pequeñas cantidades Está muy muy bien Y en este caso Pues lo vemos En el Adidas En el escudo de la selección argentina También en el número Que creo que va bien Y luego es verdad Que podrían haber jugado Quizá con los puños Que van en azul oscuro Bueno en azul marino En dorado El cuello quizá Algún detalle en dorado Las tres rayas Que van en las sombreras En dorado Pero igual era pasarse También estamos viendo Que en ese año Además yo creo que ya lo comenté En la de España Que además de haber Las rayas en las sombreras También las hay en el costado Lo estáis viendo Que en ese caso Sí que van en dorado Entonces Es posible que Se jugase con el dorado En los prediseños Pero luego viesen Que igual era demasiado Sabes Igual utilizaron el dorado Y quizá era mucho Y decidieron pues apostar Por el blanco Que creo que tampoco queda mal Al final Creo que esta camiseta Se sustenta sobre todo En esos dos colores Para mí es esencial Una lástima Que Leo Messi no ganase Ese mundial tan merecido En 2014 Pero bueno Por lo menos Vistieron un camisetón Que como ya os digo Para mí es el mejor De los que vamos a ver Y posiblemente Si hiciese un top De mejores diseños De los últimos 10 años Esta Argentina Se metería Porque la verdad Es que me encanta Nos vamos ahora a 2015 Vemos una camiseta Mucho más sencillita Debo decir Que no es la que más me gusta Pero tampoco me parece fea O sea en Argentina La verdad es que Todos los diseños Todas las segundas equipaciones Al igual que las primeras Cuando las veamos Que sea dentro de poco Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Pues me gustan Me gusta mucho La paleta de colores De Argentina El país también me cae bien Que eso es importante Los jugadores que ha tenido Siempre pues también me han gustado Para hacer este mensamiento Que yo tengo Y ya sabéis que Todo esto lo que digo Es subjetivo Vamos a analizar ya la camiseta La verdad es que Parece una camiseta de entrenamiento Es verdad Y encima la foto que he escogido No aparece el número El Leo Messi Pero bueno Así lo que digo Ese color azul oscuro Si que me gusta bastante Vemos los puños Bastante bastante grandes No recordaba yo Que en 2015 Adidas Ya apostaba por esta clase de puños Que lo vemos en un azul Un poco más oscuro Luego la presencia del blanco Las tres rayas Ese cuello como en V Pico Muy normalito Creo que en blanco Hubiese quedado mucho mejor Y lo que más destaca quizá O sea que en la parte de abajo Vemos el blanco y el azul celeste Clásicos de la bandera de Argentina Pero claro Está tan tan abajo Que a mí no me No me convence Se me queda un poquito sosa La camiseta la verdad Y yo creo que quizá Habiendo jugado con Con el tema de los puños Con la bandera de Argentina Como sí que están haciendo este año Pues podría haber quedado Una camiseta más chula O metiendo no sé Algunos dedes en azul celeste O blanco a lo largo de la camiseta Creo que hubiese mejorado También el número Creo que sí que Le ha hecho quedar mejor Pero bueno Aquí no lo estamos viendo En cualquier caso Es una camiseta que Normalita No creo que sea la más fea De las que Vamos a ver en este top Porque a mí personalmente Hay una que me parece Todavía más fea Pero bueno Ya la veremos Y lo que sí que vamos a ver ahora En el Mundial de Rusia 2018 Es un cambio de color Ya no se apuesta Por el azul Sino que se apuesta Por el negro Y es que ya lo estamos viendo En esta camiseta Que yo por cierto tengo Que os dejo la tarjetita Me la mandó una marca Yo la que tengo es muy falsa Porque si os dais cuenta Esa banderita que sale De la fusión entre la manga Y la hombrera Hacia abajo Pues yo En mi camiseta Ahora cuando me la veáis No la vais a ver que sale de ahí Porque la página que me la mandó Pues lo hice un poquito mal De todas formas Mola un montonazo Como queda Es verdad que a mí Se me queda un pelinsosa Y de nuevo He pillado una foto de Messi La que no se le ve el número Creo que sí que aporta el número Pero se ve un pelinsosa Sin eso Aún así Bueno El negro es un color Que a mí me encanta Ya sabéis que es mi color favorito Y creo que queda muy bien Y en Argentina Y en Argentina además Como el escudo de Argentina Es en dorado Pues también le hace quedar muy muy bien Y no sé Por eso también me gusta Además creo que Argentina Si no me equivoco Cambió el escudo Puede ser O por lo menos Lo hizo más grande Que en el año 2015 Lo estoy revisando Y me parece que sí De todas formas Dejadlo en comentarios Y también queda muy muy bien El blanco de la Adidas Las tres rayas Al final blanco sobre negro Pues siempre combina bien Pero lo que os digo La camiseta en sí Se me queda un poco sosa Porque en los puños No vemos nada En el cuello no vemos nada La parte de abajo tampoco Simplemente pues destacan Esas banderitas Esos colores de la bandera argentina Que quedan muy muy bien Con ese gráfico tan raro Que hace como unas líneas Verticales que parte la bandera Creo que este gráfico Está inspirado un poco En épocas pasadas De Adidas Porque de ahí lo hemos visto Creo que en Colombia En México Esos patrones retros Que se hacían en los años 90 Y tal Así que está muy muy bien el concepto Pero es verdad que yo le pido algo No sé Quizá el número No recuerdo Creo que el número iba en blanco Porque no lo recuerdo bien Pero yo le hubiese pedido algo así El número en azul O algún detalle más en azul En el cuello En los puños No sé Creo que hubiese quedado mucho mejor Pero bueno Aún así como os digo Para mí esta camiseta También está muy muy bien Y creo que bueno Yo si me la pillé Fue por algo Porque me encantó Creo que fue de lo mejor De ese mundial 2018 Y vamos ya a ver la última Que ya os he tocado adelantar Que a mí No me termina de convencer Y es esta camiseta De Para la Copa América 2021 Que a ver Yo estoy grabando esto El 3 de junio ¿Vale? Vosotros creo que lo vais a ver Dentro de un mes exactamente El 3 de julio Se supone que se iba a celebrar En Colombia Luego en Colombia Argentina Y era las últimas Lo último que escuché Es que igual se celebra en Brasil Es raro Es raro lo de la Copa América Y además esta camiseta Ya la habremos analizado En los vídeos que he hecho Sobre la Copa América Que si puedo Os dejaré en la tarjetita Vamos a verla Es una camiseta muy muy Básica Muy cansada ¿No? A mí ya A Ditas la verdad es que me cansa Mira aquel Condivo 20 Que es el template que se utiliza Que es como el corte Ese al pecho Ese tipo de cuello Sí que me gusta Pero ya estoy bastante cansado Luego vemos Los puños Que es lo que os decía Con la bandera argentina Aquí sí que creo que quedan muy bien Las 3 rayas en azul Fijaos que ya no hay presencia Del blanco Ha desaparecido el blanco Solamente aparecen los puños Y porque la bandera argentina Tiene blanco Si hubiese sido la bandera De otro país Pues seguramente no hubiese estado Así que bien Por ahí Es por innovar Pero hace un diseño Un poco de catálogo Para argentina Como digo Tanto el patrón Que en este caso Son como broches de pintura Un poco ¿No? No queda muy bien Como el template Que es el Condivo 20 Pero bueno Así queda bastante bien Al final Los puños con la bandera argentina Molan El dorado del escudo De la federación de fútbol Argentina a mí me encanta O la asociación de fútbol Argentina a mí me encanta Así que bueno Es una camiseta Que yo no me compraría Pero que dentro de lo que cabe O sea yo creo que Todas las camisetas Que hemos visto hoy Son de 8 Y luego Quizá la negra Y sobre todo de 2014 Pueden subir al 9 Y al 10 Y estas igual Pueden bajar Al 7,75 Al 7,5 O sea que Argentina tiene camisetones Y desde luego Que espero que los seguidores argentinos Lo disfrutéis Pero lo que quiero es que también Aparte de los argentinos Todo el mundo me ponga comentarios ¿Qué camiseta os ha gustado más? Yo ya os digo Sin lugar a dudas Me quedo con la de 2014 Y hasta aquí este vídeo Si te ha gustado Es importante que dejes un like También que te suscribas por aquí Aquí si puedo Te voy a dejar el vídeo A las 5 últimas camisetas Susitantes de España Puedes seguirme en mi Instagram Que es JuanDan6YT Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós